Hoy por hoy la Organización Internacional del Trabajo, o sea la OIT, reconoce que el entorno laboral, o sea, puede ser capaz de generar situaciones, o sea, que deterioren la salud mental de aquellos, o sea, que se desempeñen en diferentes tipos de trabajo. Especialmente, como nos estamos refiriendo ahora, en aquellos trabajos en los cuales, o sea, se media una acción de servicios hacia otras personas. Los factores que van a incidir en la salud mental en el trabajo es el entorno ocupacional, las características de los factores psicosociales de este entorno laboral, los factores organizativos, o sea, que pueden ser, digamos, de tipo de organizaciones tanto sean extremadamente flexibles como extremadamente inflexibles, y entre ellas toda la dimensión, o sea, que puede existir entre ambos extremos. ¿Cuáles son aquellos factores, o sea, que pueden evidenciarse como estresantes en relación al ámbito laboral? Bueno, son varios, o sea, por ejemplo, roles mal definidos, encuadres imprecisos dentro del ámbito laboral, condiciones de empleo, o sea, contrataciones, sistemas, o sea, de, por ejemplo, en el caso de los médicos, estar como suplente de guardia durante muchos años, y además de ser suplente de guardia, por ahí estar a cargo de la guardia, o sea, que de estar en situaciones de responsabilidad sin autoridad, o sin tener el nombramiento, digamos, para ejercer esta autoridad, pero se le exige, digamos, que tome decisiones, de las cuales, o sea, puede ser a su vez después sancionado, faltas de posibilidades de control en la toma de decisiones, o sea, que quiere decir que es ejecutar, digamos, decisiones que han tomado otros, pero que implican una gran responsabilidad, altas demandas psicológicas por parte de las relaciones laborales, falta de apoyo social en el lugar de trabajo, contacto con pacientes y familiares hostiles, violencias, situaciones de violencia y temor a la violencia, tanto sea de familiares, de pacientes, y entre compañeros, o entre, digamos, o sea, otros, ya sea colegas o otros miembros del staff de la organización, conflictos de responsabilidades hacia los empleadores y hacia el paciente, por ejemplo, en los casos en los cuales el profesional requiere determinados estudios y el empleador se niega a hacerlos por el excesivo valor de los mismos, bueno, todas estas cosas, o sea, contribuyen, y como también había dicho antes, o sea, organizaciones extremadamente flexibles, donde se diluyen, digamos, las responsabilidades y las funciones, o organizaciones extremadamente inflexibles, donde hay una verticalidad que deja poco margen a la creatividad o a salirse de una, digamos, o sea, situación protocolar pautada. En el 2001 también, digamos, se establece una relación entre aquellos profesionales que sufren de estrés laboral prolongado y la posibilidad de padecer demencia en el futuro.